¡Arre! ¡Arre! Vamos a cortar un poquitín esta mata de aquí y a tomar por culo. Esta mata mira por aquí, escucha. Porque acá se está en este cotorro. ¡Arre! ¡Arre! Vamos a cortar un poquitín la mata de aquí y a correr. ¡Dale aire a la demanda! ¡Arre! 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 Gracias. 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 Gracias.